... Esta actividad se realiza en el marco de un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación de Bolivia y el Ministerio de Educación de Guatemala Los de Guatemala vinieron a ver cómo es la estrategia y cuál es su funcionamiento de estos lidos bilingües El otro eje de actividad en la cual también se interesaron los hermanos de Guatemala es la implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo pero particularmente en lo que corresponde a las naciones y pueblos indígenas originarios El modelo que hemos venido a ver acá a Bolivia no puedo decir que lo vamos a llevar exactamente tal cual pero que hay elementos que definitivamente nos van a permitir consolidar aspectos tan importantes como un currículum regionalizado que lo están pidiendo nuestros pueblos de veras con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y que están día a día pidiéndolo porque es una demanda de los pueblos La lección que tenemos que llevarnos de que ustedes como pueblos unieron, ustedes como territorios unieron para poder diseñar una política en función al desarrollo de los pueblos y ese es un aspecto importante que yo reconozco en esta gira que estamos organizando Vicepresidente, hermano Director General Ejecutivo, hermano Pedro compañeros y compañeras creo que hoy día nos toca hacer una mirada última de modo que la delegación de Guatemala en su condición de autoridades lleven a nuestro amigo y ministro de Guatemala esto es lo que estamos pensando y para que tomen también decisiones desde UNICEF estamos muy felices con esta visita de la delegación del Ministerio de Educación de Guatemala aquí en Bolivia nos satisface haber podido facilitar esta cooperación sur-sur entre los dos países que son países amigos que comparten muchas similitudes y esta misión se está concluyendo con unos acuerdos muy importantes para dar seguimiento que no sean solo visitas pero realmente una cooperación que dura el tiempo que logre resultados en varios ámbitos primero los nidos bilingües, la revisitalización de la lengua y segundo el tema de la participación social comunitaria incluido la participación de estudiantes la participación social no solamente en educación sino en la revitalización lingüística es fundamental y así lo hemos venido comprendiendo, así lo hemos venido practicando en consecuencia pues los hermanos de Guatemala vinieron a ver estas tres experiencias que lo estamos realizando acá en el Estado Plurinacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!